Gracias señora Presidenta encargada, un saludo fraterno, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano y medios de comunicación. Hoy ante el Pleno de la Asamblea Nacional exponemos para su conocimiento el presente proyecto de ley que beneficia y necesita al país con suma urgencia. La educación superior del país necesitaba reformas que contribuya a que su sistema sea mejor y responda a una integralidad entre todas las instituciones e instancias que la componen, que cubra las necesidades de todos nuestros jóvenes que merecen y requieren con prontitud una educación superior acorde a los niveles de exigencias, tanto nacionales como internacionales. Por otro lado, el país necesita que la Asamblea Nacional legisle y garantice que las normas que emanamos sean aplicables y viables para forjar un verdadero Estado de Derecho que permita a las instituciones que la conforman actuar de manera responsable e independiente. solo con ello garantizamos una adecuada legislación, tanto para el Estado como para los ciudadanos. Este proyecto de ley, como lo mencionó mi colega asambleísta Manuel Medina, recoge los aportes verbales y escritos de asambleístas de las diferentes bancadas, representantes del Ejecutivo, gremios del Sistema de Educación Superior, observaciones de estudiantes universitarios, representantes de las diferentes universidades del país. Es decir, la reforma presentada ante ustedes, colegas asambleístas, se trabajó y se construyó desde una visión universal que busca garantizar el derecho de una educación de calidad para nuestros estudiantes, nuestros docentes y trabajadores de la educación, fortaleciendo de esta manera el sistema de educación del país. Además, quiero recalcar que este proyecto de ley busca solventar y aclarar aquellas falencias que se han encontrado en la aplicación misma y cotidiana de la Ley Orgánica de Educación Superior. Conocemos la exigencia que merece un tratamiento de una ley tan importante para el país. Por ello, como comisión, nos hemos concentrado en temas trascendentales como la calidad de la educación superior, la interculturalidad de la educación superior, el funcionamiento del sistema de nivelación y admisión, la gratuidad de la educación superior, el co-gobierno y porcentajes de participación de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, su integración y forma de elección, las atribuciones del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad Superior, la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas, así como de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, financiamiento de las instituciones de educación superior, públicas y particulares que reciben fondos del Estado, los derechos del personal académico de las instituciones de educación superior, la formación técnica y tecnológica e intervención a las instituciones de educación superior. Es por esta razón que el informe que presenta la comisión es el análisis exhaustivo de diferentes problemáticas que se presentaron en el sistema de educación superior y que desde la comisión hemos trabajado aproximadamente más de dos años, señores asambleístas. Estamos demostrando al país que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales participa activamente en el diálogo, el análisis y la difusión de estas reformas, en tal virtud, colegas asambleístas. Sé que existe, que legisladores quieren agregar más aportes a esta reforma, pero les solicito que pensemos en la necesidad urgente que requiere de soluciones prontas por nuestra parte. Les pido el apoyo a este proyecto de ley. No responde a una bancada, a una línea política ni a una corriente ideológica, sino que responde a la solución y solvencia de necesidades que permita al país para exigir y generar una verdadera educación superior de calidad para todas y todas quienes conforman el sistema de educación superior. Colegas asambleístas, necesitamos que la ciudadanía sepa el trabajo que lo realizamos desde las comisiones y que la Asamblea Nacional está activada y está trabajando en beneficio del país y está trabajando en beneficio de nuestros jóvenes y dejemos de hacer tanta polémica y trabajemos por la necesidad de nuestros jóvenes y ellos están esperando una respuesta, el trabajo que nosotros lo venimos realizando y no puede ser posible que dos años de trabajo se quiera botar a la basura o se quiera archivar. Esto es un trabajo con responsabilidad que lo hemos venido haciendo de la comisión, los nueve asambleístas de la Comisión de Educación y Cultura. Gracias, señora presidenta.